Cocadas O en papel a luz Se muelen hasta que queden como un bol El siguiente paso fue vaciar nuestras galletas molidas al bol Después vamos a poner manjar Y vamos a comenzar a revolver las galletas molidas con el manjar Ya Vamos a seguir revolviendo hasta que nuestra galleta se pone así Con el manjar, bien espesito Vamos a agregarle el coco Y vamos a seguir revolviendo Ya, ahora que terminamos de revolver las galletas, el manjar y el coco Con nuestras manos comenzamos a hacer bolitas Y es aquí donde vienen las mostacillas de colores Pasamos estas pelotitas por las mostacillas de colores Y tenemos nuestra primera cocada Nuestra segunda alternativa es Estas mismas pelotitas Pasarlas por coco Que es como una alternativa más tradicional Ahora está lista Nuestras ricas cocadas para disfrutar Algunas de colores y otras bañadas en coco ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? Gracias.